La 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 la, la 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 la, la 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 Los caminos, los caminos, no se hicieron su luz Cuando no sé, cuando no sé, dejo tierra a la rata Los caminos, los caminos fueron a encontrarse Vuelvanos tres, vuelvanos tres, ya no es tu modo Los caminos, los caminos encontremos en Dios Son decepciones, son decepciones de viejos caminos No quisemos, no quisemos por otros caminos Porque solo, porque solo son caminos muertos Ahí el camino se conduce a una aclaración Este camino no es poco, como única solución Conciéndonos en ciudades, ardiendo el bus por el río Bajando el camino de baña, subiendo el mar a los ríos Haciendo un camino largo La luz a ver el mañana Toda esa tierra de entrada que se quiera elevar Mañana va a descensar, perdirme un día a tomar el bus La luz a ver el camino de baña, subiendo el camino de baña